Ahora sí, Anabel Hernández se viene con todo. Si a Galilea Montijo y a Ninel Conde no les gustó que la periodista las mencionara en su libro, ahora ellas tendrán su propia serie. Si Ninel Conde y Galilea pensaron que Anabel Hernández se quedaría de brazos cruzados después de las advertencias, de quererla señalar legalmente, vale la pena mencionar que hicieron todo lo contrario. Parece ser que la periodista ya está en pláticas para poder llevar a la pantalla chica todos esos trapitos sucios, no tan legales, de las celebridades. Lo cierto es que Anabel Hernández está acostumbrada a lidiar con contratiempos mucho más fuertes y delicados. Por esta razón las advertencias de Ninel Conde, Galilea Montijo y Andrés García le vienen sobrando. Varios medios afirman que en el caso de que se vieran las caras en los tribunales, a estas personas les iría muy muy mal, porque se daría a conocer información que ellos tienen oculta. Anabel sabe perfectamente que tiene muchísima tela de donde cortar y le sobraría, por esta razón ante el revuelo que causó su libro. La periodista dio a conocer que ya estaba trabajando en su segunda parte. Ella abundará acerca de la vida de los famosos, que en el primer libro de Emma solamente les dio una pincelada. Se sabe perfectamente que el resultado de esas investigaciones es muy muy abundante. Es tan revelador que Anabel ya está en pláticas para hacer una serie, ya que tres productores quieren comprar los derechos para que estos tres personajes salgan en la pantalla chica. La segunda parte del libro de Anabel ya es un hecho. A la par, la periodista está afinando detalles de cómo quiere que estas celebridades salgan en la pantalla chica. De hecho, se dice que Netflix es quien lleva a la delantera en realizar esta serie, pues vale la pena hacer énfasis en que Netflix no tiene ningún compromiso con Televisa, ni con nadie de sus talentos. Se dice que en el momento en el que se dio a conocer esta noticia, tanto Ninel como Galilea como Andrés García se pusieron como gelatinas. Y al dar a conocer su opinión, pues las cosas resultaron más mal. Tan solo en el caso de Andrés García, quien después de haberle dicho muchas malas palabras a Anabel y advertirla legalmente, esto hizo que Anabel sí lo señalara legalmente por poner su vida en tela de juicio. Esto por supuesto dejó muy sorprendido al galán de cine, quien ahora ya dice no puede ni dormir por andar de lengua suelta. Ahora varios medios de comunicación afirman que diferentes celebridades están sospechando lo que se avecina. Y es que si tú tienes algo que ocultar, mejor córrele porque Anabel ya puede sacarte como un personaje principal en su nueva serie. ¿Quiénes crees que sean los famosos que saldrán en la nueva investigación de Anabel Hernández? Déjame en tus comentarios aquí abajo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.